I want to stop for a moment to let you know that the Jews that left Cuba didn't leave as Jews, they left as Cubans. Unieron su destino con los cubanos que salieron de Cuba. Llegaron a Miami y lucharon muy duro para llegar a tener otra vez sus comunidades y sus cosas. Hay que reconocerlo. No se sentaron en la orilla del mar a llorar y crearon otra comunidad. Mantuvieron su idioma, mantuvieron sus costumbres y demostraron que no estaban muertos ni eliminados. Pero sí fue muy complicado lo que les pasó a ellos. Voy a ponerle las palabras de una antropóloga cubana, como ella lo escribe. Here are the words of a Cuban-Jewish anthropologist on how she describes it. So she said, her name is Ruth Behar. This is in a book called An Island Called Home. She says, Then suddenly it was all over. The tropical paradise was no more. Everything had to be abandoned. The dead left in their graves. The Torahs left in their synagogues. The schools and the stores and the homes and everything in them forsaken. When the Jews left Cuba, it was truly an exodus where they fled quickly in our mosques. Nearly everyone gone by 1965. They departed with the urgency of a people who believed the sea had parted only long enough to let them go. And the solution of the community was swift, intense, like a lit candle snuffed by the wind. And David Thatcher stayed. With some others. ¿Qué pasa? Pero se quedaron algunas personas que no se fueron. Por eso ya estamos acá. Durante el periodo comprendido entre 1960 y el 90. La comunidad de forma muy pobre y muy precaria. Trató de mantener vivo el judaísmo en la isla. Trató de mantener el judaísmo vivo en la isla. Cosa que no fue fácil. Ante la declaración de la Constitución Cubana. La Constitución Cubana declara el Estado ateo del país. Declaró el Estado un Estado ateo. Y realmente esto es algo complejo. El Estado pretendió crear un hombre nuevo donde ni Dios ni los creyentes podían tener participación protagónica en la vida. Las personas se fueron alejando de las comunidades. Las personas se fueron alejando de las comunidades. Y adaptaron sus vidas. Y adaptaron sus vidas a los nuevos tiempos. En el interior del país desapareció la vida judía totalmente. Y en La Habana también aquello era pequeño. ¿Voy a decir que era un hijo de los católicos? No, voy a decir, voy a... Esto no fue solamente esto, no fue con los judíos, por supuesto. Esto fue un hermano social de Cuba. Con todas las religiones. Con las lojas fraternales, con todo. En mi época no se podía oír música. Yo no podía oír a los Beatles. En mi época... Porque eso iba en contra del hombre nuevo. Pero sucede otro hecho dudo para la comunidad judía de ese momento. Eso fue, eso fue duro para los que nos quedamos allí en Cuba. Fue difícil para los que nos quedamos en Cuba. La ruptura de Cuba unilateralmente con el Estado de Israel. What happened really that was hard was that the Cuban state broke with Israel, but after the... La guerra del 73. Cuba rompe relaciones con el Estado de Israel varios meses antes de la guerra de Yom Kippur. A few months before the war, the Yom Kippur war in 1973, Cuba breaks relaciones with Israel. Cuba fue a una reunión de movimientos no alineados. Cuba went to the non-aligned movement of the union. Fue presionada fuertemente por el mundo árabe. Y para ocupar una... Para ocupar la presidencia de los no alineados. And to be able to be the president of the non-aligned group. Había que romper relaciones con Israel. They had to break relations with Cuba. They had to break relations with Israel. Cuba rompe relaciones con Israel estando el presidente del país en Argelia. Cuba rompe relaciones con Cuba cuando el presidente de Cuba está en Argelia. Todo esto fue complejizando. Ya la embajada de Israel desaparece. La legación de Israel desaparece. La embajada de Israel es desolvada. En Israel había una embajada de Cuba. Por cierto, los embajadores de Cuba en Israel fueron los que compraron la embajada. Ellos eran judíos. Fueron amigos de Fidel. Pero cuando se rompe relaciones ellos se quedan en el Estado de Israel. No regresan más nunca a Cuba. Tuve la suerte de estar en la tumba de ellos. De ese matrimonio. Están enterrados en un kibut, en Gash, en Gash, en Gash, en Gash. Un kibut de latinos, de latinos, de personas. Y no regresan. Incluso, les digo más, hay un premio que se llama la Fundación Wurf, que es la que entrega los premios judíos. Es por ello que se da este premio en Israel. En el año 78, se clausura la Unión Sionista de La Habana, que estaba allí en La Habana. Y esta Unión Sionista, lo único que tenía, es el nombre. Porque ya, era un lugar de reunión de los jóvenes. Y eso, bueno, fue interpeliente también. Fue a propósito de aquella resolución contra Israel, de que era, de, de que Israel era un país de, racionismo, racismo. Esto fue en el año 78, cuando el Zionismo, el Zionismo, el racismo, fue llevado a las Naciones Unidas. Y esto fue hecho en un tiempo muy difícil. Ha sido un tiempo difícil. Y la comunidad que nos antecedió, que es la misma comunidad, porque hay una continuidad histórica. Ellos hicieron una comunidad. Y nosotros tratamos de rescatar esa comunidad. ¿Por qué se pueden, si quieren, no? Nosotros rescatamos en otra vela. Después del rendimiento del campo socialista. En el año 91, el Partido Comunista de Cuba dice que ya sus militantes pueden creer en Dios. Se estaba preparando un camino. Lo mismo que hoy. En el año 1992, se cambia nuevamente la Constitución de Cuba. Y se dice que ya Cuba no es un país ateo. Y que todo el mundo puede creer nuevamente. Esto creó nuevos espacios. Pero vamos a mirarnos por dentro. ¿Qué quedaba ahí? Esta apertura, voy a leerlo. Esta apertura encuentra esta apertura encuentra una diezmada comunidad. En absoluta destrucción física y espiritual. Sinagogas destruidas. Sinagogas cerradas. Comunidades desaparecidas. 30 años fueron más que suficiente para ir borrando aparentemente una huella que otros dejaron como hermoso testimonio por su paso y su lucha y esfuerzo en nuestro país. Ante esta situación todas las iglesias todos los lugares en Cuba empezaron a tratar de nuevamente buscar su espacio. Cuando esto sucedieron las iglesias y otras entidades religiosas empezaron a buscar su espacio. para las personas era encontrar algo nuevo. Y así empezaron a abrir las iglesias y las sinagogas en fin. Pero la comunidad judía de Cuba y el resto de todos los creyentes en Cuba no tenían los recursos suficientes para comenzar una vida religiosa. se darán cuenta que nosotros somos diferentes aquellos que lucharon un sueño y lo lograron después de muchos años. Se le pidió ayuda al Joint Distribution Committee fue un factor decisivo en la reconstrucción de la comunidad judía de Cuba que no escatrimon refusos ni financieros ni humanos. Yo pienso que el Joint Distribution Committee reinventó la comunidad judía de Cuba y se adaptó a las condiciones que teníamos nosotros y echó a andar las comunidades en todo el país y fue creando y ustedes dirán bueno ¿quién sabía dónde estaban los judíos? ¿Cómo los sacaron? ¿De dónde los sacaban? ¿De dónde los sacaban? Todos estos años que pasaron de silencio religioso vamos a llamarle así para que los camagónicos el Congreso canadiense también merecen un reconocimiento especial por haber garantizado hasta el día de hoy los productos de pesa por todos los años había un censo en la comunidad para repartir los productos cuando llegaban muchas personas se habían retirado del censo ese censo fue un primer intento de encontrar personas la gente se fue acercando a las comunidades primero había temor pues se extraña y ahora se fue a querer no se era una trampa realmente realmente la gente volvió a empezar la comunidad se sumaron estos esfuerzos instituciones como la BNP or Hadassah Lubavitch de Canadá y Argentina el movimiento el movimiento el movimiento el movimiento conservativo las federaciones de Estados Unidos fundamentalmente grupos juveniles sinagogas instituciones y personas individualmente de diferentes lugares del mundo fundamentalmente por Estados Unidos la deuda que tiene la comunidad judía de Cuba con este país y con los judíos de este país es inmensa y grande y nunca lo olvidaremos todos ellos han creado una cadena de ayuda y solidaridad que se ha mantenido interrumpidamente y que no nos cansaremos de reconocer en este periodo del 93 al 97 pero es importante fue donde se recrea la comunidad de Cuba en este period de 1993 y 1997 la comunidad judía judía se recrea en este periodo ese es el censo que hay hoy en día hay en otros lugares con puntos rojos que ven en el mismo lugar que estaba en el 98 se abrió la sinagoga de Camagüey no era el lugar donde ella estaba pero en otro lugar y en el 2012 está la sinagoga de Santa Clara de Villa Clara y en el 2012 es el centro comunitario al Shalom para la región central del país para el centro del centro de la región hay claro el cementerio que hay en estos momentos en Cuba están habilitados y este es un número aproximado de judíos en Cuba puede ser un poco menos nunca va a ser más y nunca va a ser más y nunca va a ser más y tenemos tenemos aquí los centros religiosos que hay en Cuba en los lugares donde se practica la religión judía donde se hacen actividades sociales en Cuba hicimos traerlo para que ustedes lo vean lo vean con sus ojos los lugares que están establecidos para seguir creyendo para la vida judía la comunidad judía de Cuba le voy a hacer una aclaración el movimiento fundamental en Cuba es el movimiento conservador conservative movement is really the main movement of Jews in Cuba y solamente Adat Israel es ortodoxa only Adat Israel in the old city of Havana is archodox aquí vemos los lugares que hay en el interior del país these are the ones in the interior of the country outside Havana en Shalom que está en Santa Clara en Shalom en Santa Clara Kadima es sin Fuegos Kadima es sin Fuegos en Jawaía en San Luis Píritas Jawaía en San Luis Píritas esta dos comunidades más la de Santa Clara conforma la región central these three together are part of central community of central Tiba esta la sinagoga de Israel de Camagüey this is in Camagüey Santiago de Cuba Atikva Atikva es en Santiago de Cuba y Yat El en Guantánamo y Yat El es en Guantánamo la comunidad ha trabajado con respecto a lo que hay en Cuba sobre los locautos the community has worked around holocaust memorials hay una pues chiquien le yeah this is the permanent hall of the Shoah Sephardic Hebrew Center en Havana this is in Havana it's permanent esto fue una exposición guandallero ahí chiquien this is the Markova Samaritans exhibit inaugurated by Excellency Mrs. Ana Pienkos ambassador from the Republic of Poland in Cuba in June 2006 last month it's a traveling show tuvimos la suerte que fuera la embajadora de Polonia ella misma hizo la presentación la bella persona se ve que el gobierno de Polonia está trabajando fuerte en luchar contra el antisemitismo es un trabajo fuerte que están haciendo con los Polacos que estuvo en March por la Vida en el 2013 que participé en March in the Living en el 2013 y en el 2013 y vi ya cierta cierta tendencia de de no tan agresividad contra nosotros pero si lo hay si hay pero se está trabajando para eso aquí vemos que son los monumentos que hay en Cuba de Rocauto aquellos dos de La Habana fueron en el año 47 en Guanajuato los dos cemeterios que hay en La Habana fueron los monumentos más jóvenes de América lo primero fue en América Latina y el tercer otro de Santiago que fue en La Habana de Campion lo que fue